Busca, en cada caso, los valores de X que cumplen. 23. Número de Michael Jordan de 5. Otro que no ha hecho. Bueno. José, ¿no hay que meter bolsillo? Pues nada, que era la fuerza de la monopache. Vamos a ver. Bueno, esto es pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi. Dice, hayan los puntos donde el seno vale cero. Pues el seno de aquí es cero. En cero y en pi. Porque te dicen en el intervalo c y 2 pi. Bueno, también 2 pi. Entonces, te dejo el libro. Nada, nada. Bueno, dale, recuerdo. Tranquilo. Aquí hay más de 1, salió la milita gintana y... La milita gintana. ¿Estás diciendo algo? Bueno, la pisa. Y menos 1, ¿cuándo vale? Pues 3 y medio. Adiós. Adiós. Qué chaval, me dice que la fuerza te acompaña. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal. Sí, ahí. Muy mal. Muy mal. Me quiere decir que la fuerza te acompaña. Y el coseno, me he dicho que era una cosa así. Coseno, ¿en cuál? El coseno me dice tú. ¿Cuánto el coseno vale 1? En cero y en pi. ¿En cero y en dos pi? Creo que se pone en cero. Sí, yo lo pondría en dos pi, pero bueno. Y cuando vale cero, el coseno. En pi medio y en tres pi medio. Chupado. ¿Sabes qué mirar de hueito? ¿O cómo va a ser el coseno de aplasta?